Habla bajito Yo solo miro Préstame atención que yo siempre doy la espalda Y esta es tu misión para que te quede clara Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga No guardes la silla que yo tengo aquí guardada Pon la otra mejilla mientras yo no pongo nada Siembra tus semillas donde yo pueda pisarlas Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga Bande a los bolsillos que la vida viene armada Escucha los grillos que he metido en tu cabeza Para que no puedas terminar con lo que empiezas Haz lo que yo diga Dice la gente que no soy de fiar No te creas nada inocente Te quieren enredar Yo nunca he sido Yo nunca he sido Piensa un poquito que yo lo hago por ti Voy controlando mi tensa sorpresa Maniquí que yo no he sido Yo solo miro Préstame atención que yo siempre doy la espalda Esta es tu misión para que te quede clara Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga No guardes la silla que yo tengo aquí guardada Pon la otra mejilla mientras yo no pongo nada Siembra tus semillas donde yo pueda pisarlas Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga Vacía los bolsillos que la vida viene armada Escucha los brillos que he metido en tu cabeza Para que no puedas terminar con lo que empieza Haz lo que yo diga No es lo mismo llamar que levantarse a abrir Tenemos una última hora Activa en la búsqueda del hombre que dijo haber avistado La amiga en su boca Y no la vota en el ajeno Quedamos a la espera de poder ampliar esa información Por el momento Sigue en parado después Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga No guardes la silla que yo tengo aquí guardada Pon la otra mejilla mientras yo no pongo nada Siembra tus semillas donde yo pueda pisarlas Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga Vacía los bolsillos que la vida viene armada Escucha los bolsillos que he metido en tu cabeza Para que no puedas terminar con lo que empieza Haz lo que yo diga No guardes la papa sin ninguna Sal, sal, silla,zola,zola y siénta Sal, sal. Ya, papá,zola taba Hasta tu Vacía luego reportó